Acabo de borrar el video anterior de cantando Russell Dazos porque... Porque lo canté muy rápido y lo voy a cantar de nuevo. Y mirar esto que me inventé. Russell Dazos. Español latino. Cántalo. Es tu destino. Ok, no. Hora de espectáculo, hora de show. Las luces frías y los colores también. Creo que lo sabes. El show está por estallar. Russell Dazos. Brillo y glamour. Giralo todo. Es un espectáculo. Russell Dazos. Brillo y glamour. Giralo todo. Es un espectáculo. Dame más. Russell Dazos. Deja que tus ojos... Hagan una gruesa presencia de cámaras. Russell Dazos. Brillo y glamour. Giralo todo. Es un espectáculo. Escucho los aplausos. Me golpearé a impresionar. No solo un impurí. Soy la condesa. T SER ES 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 Gracias por ver el video.